Yo soy la única reina en la historia de la organización, Llámese Mexicana Universal y Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos de mantenerme, de mis comidas, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Yo le hablaba llorando y diciéndole, te enseño mi refri vacío, te enseño mi cuenta del banco, tenía 100 pesos y ya no tengo para comer. Sofía Aragón señala a Lupita Jones de dejarla sin comer en certamen de belleza. Fuertes señalamientos de la ganadora del Mexicana Universal 2019. Ayer por la noche, a través de un live en su cuenta oficial, se sinceró con sus seguidores sacando los trapitos sucios detrás del concurso de belleza. Como todos sabemos, el próximo domingo 29 de noviembre se llevará a cabo Mexicana Universal 2020. En la televisora, imagen entretenimiento, razón por la cual muchos se dijo de que pasaría con la corona si la joven belleza tendría exclusividad con Azteca. Fue precisamente sobre este tema que comenzó aclarando. Azteca desde el principio, desde que firmé contrato, me dijo que sí tengo todo el apoyo para entregar mi corona. Independientemente de donde fuera, así fuera aquí o en China, en cualquier televisora, bajo cualquier plataforma, Azteca siempre iba a apoyar que de ahí nací, que de ahí salí. Yo tengo una carta que me avala el respaldo de Azteca para aparecer y coronar a cualquier reina que gane. Y además, la verdad es que Azteca conmigo, ustedes lo han visto, me han dado muchísimas oportunidades y puertas abiertas. Y no les servía de nada decirme, no puedes hacer. Con la honestidad que caracteriza a la modelo, acentuando que si en algo miente, la desmientan. Se sinceró con sus seguidores para relatar lo que vivió dentro de dicho certamen de belleza. Cuando yo gané Mexicana Universal, yo tenía muy claro, como todas las reinas, y si no cualquier otra reina nacional que haya pisado, hablando de Miss Universo porque es lo único que conozco, cualquiera otra, tanto en Nuestra Belleza como en Mexicana Universal. Lupita, la organización mexicana Nuestra Belleza, apoyaban a la reina económicamente para poder salir de su estado y venirse a Ciudad de México a su preparación. Entonces tenían un apoyo económico mensual y además cubiertos los gastos, tanto del departamento, comidas, luz, gas, agua, no sé, todo lo necesario. De hecho vivían un tiempo con una de las personas de la organización, llegaron incluso a vivir con Lupita. Entonces tenían ese apoyo, tenían un premio económico que les daba la televisora o la organización, tenían un coche que les daba la televisora o la organización, y además un chofer, y bueno, ya saben, ¿no? Sin embargo, dicha situación no fue igual para Sofía, pues revela que durante su participación no tuvo dichos beneficios, comentando cómo se las vio. Yo soy la única reina en la historia de la organización, Llámese Mexicana Universal y Nuestra Belleza, a la que no se le da ni un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos de mantenerme, de mis comidas, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación. Remontándonos al pasado, Aragón comentó que siempre ha sido disciplinada con su trabajo y que gracias a unos ahorros tomó la decisión de viajar a México para cumplir uno de sus tantos sueños. Fue justamente cuando comenzó a prepararse para Mexicana Universal, que Lupita le comentó que para ella no había apoyos económicos. Y cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo, para ti no hay dinero, no hay apoyo y pues hazle como quieras. Entonces, al principio dije, bueno, son seis meses, bueno, más o menos estimábamos seis meses porque no sabíamos exactamente cuánto tiempo iba a ser de allá a Miss Universo. Y yo dije, ok, este es poco tiempo, puedo con mis ahorros, para eso ahorro toda mi vida, para eso son los ahorros, para de alguna forma soñar y bueno, de vez en cuando aventarte y decir, yo me pongo la camisa y vámonos. Pero como todos sabemos, el dinero hoy en día se va como agua y más en una situación de pandemia como la que se vive. Por lo cual Aragón llegó a no poder más, pues los ahorros se le habían acabado. Llegó un momento en el que yo ya no podía. Ustedes saben todos los que han perdido su trabajo en la pandemia. Lo que es vivir seis meses de tus ahorros. Llega un momento en el que, bueno, ya no hay ni para comer. De verdad, no es decirme la víctima, de hecho a mí me encanta porque aún así salí adelante y no me importa, pero hay una persona en la organización que fue como muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando y diciéndole, te enseño mi refri vacío, te enseño mi cuenta del banco, tenía 100 pesos y ya no tengo para comer. Y entonces mi amiga que está aquí sentada enfrente de mí, un día me mandó por un rap y favores, un billete, dos billetes de 500 pesos, o sea mil pesos y una botellita de vino tinto, diciendo no estás sola, ya nada más quedan tres, cuatro semanas para que te vayas a Miss Universo y con esos mil pesos haz tu último súper. Pero tal era la necesidad de la ganadora de Mexicana Universal que tuvo que buscar el apoyo de su padre, el cual desde hace años ya no recibía. Le tuve que pedir apoyo a mi papá, yo desde hace muchos años ya no me mantiene mi papá porque yo trabajo y porque desde hace muchos años yo le dije, papá, gracias, yo puedo sola, para eso me eduqué y para eso trabajo y para eso sueño. Y llegó un momento en el que le dije después de muchos años, con vergüenza, papá, no tengo dinero ni para ir al doctor. La organización sabía que yo necesito, yo tengo un problema ginecológico, esto ya sé que es algo muy personal, muy privado, se llama endometriosis, y yo tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo. De verdad, durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Y le decía a Lupita, por favor, necesito ir al doctor, no tengo con qué. Y me decía, sorry, no hay. No obstante, las malas noticias no paran aquí, pues en busca de un apoyo con su gobierno de Jalisco, del cual fue afortunada pues le llegó dicho fideicomiso. Pero pese a que era para ella, la situación no fue así. Para esto, yo le había platicado a un amigo muy cercano mío, que sí me apoyaba porque él tenía conocidos en el gobierno de Jalisco. Y como a cualquier atleta o a alguien que se va a las Olimpiadas, el gobierno tiene ciertos fondos dedicados y me dieron un apoyo del fideicomiso de Guadalajara. Después de meses y meses de decirle yo a mi amigo todos los días, por favor, pídelo, de verdad, ya no sé cómo hacerle. Porque si el contrato que te hace firmar Lupita, pues no te deja trabajar en otras campañas, fuera de la agencia, te limita, ¿no? Entonces recibí este apoyo. Y más de la mitad del dinero fue utilizado para, en vez de que fuera para mí, para mis gastos necesarios que yo había tenido durante todos esos meses, fue utilizado para el premio que se le dio a Rubí de irse a Nueva York. Nos fuimos cuatro personas, gracias a Dios yo estaba incluida, sin embargo, esas otras dos personas que son de la organización, pues las pagué con el dinero que a mí me dio el fideicomiso como apoyo. Y no se me hace justo. O sea, yo creo que hay que aprender a diferenciar, que pues ese premio no lo dio entonces la organización, lo acabó dando el fideicomiso para el apoyo que me estaba dando a mí por el amigo, que yo le pedí el apoyo porque yo ya no tenía con qué. Fue la suerte de la guapa jalisciense que Azteca le abre las puertas para la conducción del programa, situación que se la contó a Lupita, y la cual al parecer no le cayó nada bien, pues de la nada desapareció de su vida. Ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó, y tengo desde enero sin saber nada de ella. No me había hablado, sigo siendo mexicano universal, porque no he entregado corona, y bueno, no hay una nueva representante, sin embargo, no me invito ya a ninguna actividad, a ningún evento, no me volví a dirigir la palabra, todo lo que necesitaba de mí lo pedía a través de un tercero. La única vez que me habló fue para lo de las diputadas, después de meses de no dirigirme la palabra diciéndome, espero te sumes a esto de las diputadas. A través del mismo quiso enviar un mensaje directo a Lupita Jones. Hay comentarios de la organización que demeritan el trabajo de las otras reinas. La organización siempre ha dicho que nosotras somos quienes somos gracias a ellos, pero a mí me gustaría, y este mensaje va directamente a Lupita, que tú también entiendas Lupita, que sí, gracias a ti somos muchas cosas, porque gracias a ti nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos, y tenemos más seguridad y más confianza, pero también tienes que entender Lupita, que también tú eres y has logrado lo que has logrado, gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización, gracias a todos los sueños, a todo el esfuerzo, a todas las ganas, al tiempo que le ponemos, gracias a muchísimas mujeres, no solamente las que ganan, las que compiten, las que son estatales, las que son nacionales, las que son internacionales, las que ni siquiera pasan, todas nosotras también te estamos haciendo quien tú eres, Lupita. Todas nosotras te llenamos a ti de posibilidades. Si no hubiera una sola reina más que se inscribiera a tu concurso, Lupita, no tendrías organización, no tendrías organización. Entonces te pido por favor que valores y respetes el esfuerzo de cada una de tus reinas, tanto las que tú quieres y valoras, como las que no, porque nosotras hemos hecho por ti tanto como tú por nosotras. Y con nosotras estábamos hablando de sueños, de tiempo, de cosas que aplazamos, nos ponemos en la orilla, nos ponemos en la línea, nos rompemos 10 mil veces y aún así salimos adelante. Finalmente también aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de igual manera a las candidatas y a las ex Miss Universo. Entonces, para todas aquellas que se quieran inscribir, para todas aquellas que ahora están compitiendo, por favor nunca olviden el valor que ustedes representan para la organización, porque cada una de ustedes es un peón tan importante en el juego de ajedrez que sin ustedes el tablero se cae. Entonces, de corazón, a las 31 niñas que están ahorita compitiendo, no olviden que las importantes son ustedes. Y a todas las reinas que han pasado por la historia de la organización, y no solamente en México, en el mundo entero, no olviden que las importantes son ustedes. Y Lupita, tú también lo fuiste, porque tú también pasaste por ahí, tú también fuiste a Miss Universo, tú también competiste. Así que bueno, eso para mí era muy importante mencionarlo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.